¡Suscríbete al canal! Estamos en la versión 0.12.1 Build 4 Así que si de repente sale la Build 5 y ven este video en este momento Pues significa que este video lo grabé días antes o un día antes O una hora antes o un minuto antes de que saliera la versión Así que mil disculpas por eso Pero no se preocupen, sigue funcionando para esas versiones Al igual que para la versión 0.10.5 y 0.11.x Y 0.10.x también Así que no se preocupen Lo que si ya no se es si funcione para alguna versión 0.8 o 0.9 Pero creo que ahorita por el momento no todos tienen esas versiones Así que bueno vamos a comenzar con este gameplay Este mapa me imagino que es para la versión 0.10.5 Porque son de los mapas que me mandaron hace mucho Así que mil disculpas pero pues me mandan a diario muchos mapas Y pues se me hace complicado mostrar todos en un solo día O mostrar todos en menos de un mes Porque son demasiados mapas de menos uno o dos diarios Así que mil disculpas a todos los creadores que me han mandado mapas Y bueno dejaré de hablar y comenzaré a jugar este mapa Oh yeah que sexy me muevo Ok ya 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 dejaré de hacer tonterías Ok vamos a quitarnos esta visión Y pues recuerden que si quieren aprender a hacer eso Tengo un tutorial en mi canal donde les enseño como hacer eso No es nada complicado simplemente es modificar un archivo Ok y los créditos pues ahí los doy No se quien, a mi me dijeron un montón Y pues gracias a todos en serio gracias por decirme como se hace eso Porque la verdad yo no sabía No romper bloques, solo bloques que se te indiquen Ok, que dice aquí Reglas, ok más reglas y más reglas Jugar en pacífico, ajá No mods, créditos Creador, Fer Villegas Ahí están los créditos Mapa llamado El Prisionero Ahí está el nombre Twitter, Fernando Villetres Ok ahí están todos los créditos A mi me gusta dar los créditos Y ya está, diviértete Y no mods, ok No mods pero no se si pueda correr Porque este no es un mod Realmente me disculpas por jugar tarde sus mapas ¿Lo lograrás? Ok, déjame leer la historia Ok, que dice por acá Unos policías te encerraron por matar a una persona Uy, que malo soy Oh yeah No mentira Ellos te pusieron ¿Eh? Ellos te propusieron tu libertad Ah, a cambio de superar 6 pruebas Oh rayos Si superas las 6 pruebas serás libre Oh genial Bueno, vamos a comenzar con estas 6 pruebas Porque quiero ser libre No quiero estar aquí encerrado Yo quiero salir por allá Quiero salir por allá Rayos Bueno Déjenme ver Ah, ponerlo en modo pacífico Ahí están los reglamentos Dificultad en modo pacífico Así que vamos a continuar ¿Qué dice aquí? Empecemos Ok Recuerden que el link de descarga Estará en la descripción del video Y si no lo ven Pues no lo tengo el link de descarga Simplemente me mando el archivo Y los créditos igual Ok, vamos a comenzar con el parkour Ah, no puede ser Ya iba a decir Con el parkour que es más fácil Pero no Al parecer pues sigue igual de complicado Para mí Porque yo soy un completo noob En esto del parkour Así que mil disculpas Y así va Así va de esto Ok, vamos a hacer otro intento Rayos A ver, vamos a ver por aquí Si puedo brincar Ya está, genial No quiero correr Porque a veces me paso A ver, vamos a continuar por acá Y Genial No está saliendo nada mal Es un poco más No Es un poco más sencillo Supuestamente Porque ya tengo el botón Para saltar aquí A la derecha Y pues es un poco más Práctico Debería de Debería de ser un poco más Cómodo Pero Pero no Ay, por favor No puede ser Bueno, pues Si les gusta el mapa Ya saben Lo descargan Y si no les gusta el mapa Y dicen No, mi mapa es mejor Pues vamos Atrévete a mandarlo Pero eso sí Ten paciencia Porque Tardo demasiado En subir un mapa Este mapa Estoy seguro Que me lo mandaron Hace de menos De menos De menos Seis meses Y mil disculpas Por eso Pero es que Les comento de nuevo Tengo demasiados Videos en el canal De diferentes juegos Como por ejemplo Survivalcraft Variedad Casi no subo Pero tengo pensado Hacerlo Tengo demasiados Episodios De series Ah, por favor Tengo series Episodios de series Y cosas así Y subo mapas O sea, subo demasiados Mapas diario Casi, casi Y no termino No termino Por mostrar los mapas En serio Que son demasiados mapas Y pues por eso No puedo mostrar A veces Todos los mapas Que me mandan Ay, no puede ser No latino Deberían de hacer Dejar personalizar El botón Para brincar Porque Lo siento un poco alto Para empezar Lo siento un poco alto Está como que muy arriba Me gustaría que estuviese Un poquito más abajo Y dos Que está muy pequeñito Y si lo quiero hacer grande Tengo que hacer grande La cruz Y pues es un poco Molesto Así que voy a hacer El intento Ni modo Porque si no Aquí me la voy a pasar Mucho, mucho tiempo Así que vamos a hacer Un poquito más grande Esto Porque si no No latino Y voy a perder aquí Un montón de tiempo Mis videos comúnmente Duran más de 25 minutos Pero por mi nubes Porque estoy de manera Demasiado nub Haciendo el parkour Así que mil disculpas Ok Déjenme hacer Otro intento por aquí Y ya está Genial Y otro por acá Y esto la verdad Es que Lo había visto Pero no me había dado cuenta Que está Hay un hoyo allí dentro Ok Vamos a continuar por aquí Ok Todo va bien Todo va bien Como que este mapa Se me hace conocido Como si ya lo hubiese jugado Pues no lo sé Lo necesitarás Recuérdalo Ay no puede ser ¿Por qué? A ver Recordémoslo Si no me lo recuerda Me lo recuerdan Ahí en los comentarios Sería 111 20 323 Ok 111 20 323 Ok Ya lo recordé Según yo Y Uy genial Pensé que me iba a caer Ok Vamos a ver Que hay por acá Nada Ok Vamos a leer por aquí Me No estuve mal Ajá Cortinillas de lava Oh rayos No las cortinillas de lava No aquí me quiebran Espero Poderlo pasar Y espero no presionar Dos veces sin querer Porque corro Y me avito hacia la lava Yo mismo A ver Vamos por aquí Este mapa Recuerden que Que yo no los juego Hasta el momento Ay 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 Hasta el momento de grabar Yo los juego Así que cualquier cosa Sorprendente que pase Pues la vamos a descubrir juntos Oh genial Lo pasé Solo fue suerte No 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 Es que soy pro No fue suerte Soy pro No mentira Si fue suerte Ya hubiese muerto allí Ok Checkpoint dice aquí Pero Si seguro hay una cama Y no puedo hacer de noche Y aquí si estaría genial Un mod Para poder hacer de noche Así que vamos a continuar Aquí Para acá Y si veo que se hace de noche Pues me regreso rápido Corriendo y me duermo Laberinto Fíjate por donde caminas No puede ser Por favor Que no hayan trampas Allí hay una trampa Ahí hay otra trampa Aquí hay otra trampa Aquí hay lava Oh rayos Necesitaría guardarlo Porque puedo morir Y tendría que pasar Todo de nuevo Así que Ufa Uy Me atore me atore me atore Vamos a hacer el intento Genial Ok No puede ser Que complicadísimo Está esto Tengo que dormir A ver Vamos a hacer el intento Genial Ok Y pues no sé para donde está la salida No puedo ver muy bien A través Aquí está la salida Eso creo Eso creo Si no Ya está Genial Creo que sí es la salida ¿Qué dice aquí? ¿Qué? Ok Ok Oh genial A ver Vamos a leer aquí Uno Ah Que bueno que no lo tengo que poner Porque sería complicado Deposita la arena Deposita la arena ¿Cuál arena? Ah no me digan que tenía que buscar una arena Tenía que buscar Allí va un cofre Sí Creo que ahí hay un cofre Ok Tendré que buscar la arena Ahí está Ahí está el cofre No sé por dónde tenga que entrar Como por aquí lo veo Ahí está Ahí Genial Vamos a recoger la arena Vamos a tomar una En caso que caiga Pues supongo que para eso pusieron dos Si no pues Ya ni modo Ya me llevé la Solo una Genial Así que vamos a continuar por acá Y como podemos ver Pues el nombre El número sí lo recuerdo muy bien Estoy seguro que es este el número Así que Vamos Vamos a ponerla aquí Y ¿Qué dijeron? No Si tengo buena memoria A veces Sí, 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 sí Ya me imagino No, Cers No, no, no Y no Ok Ok Encuentra el pico Oh genial Como que este mapa es un remake Sí Como que es Bueno Los que Los que ver Los que no se pierdan Los mapas que subo en el canal Habrán visto O de menos recordarán Un mapa similar a este La verdad es que yo sí recuerdo Un mapa Ay no puedo No puede ser Yo Yo recuerdo un mapa similar No igual O sea similar No es igualito No Porque el otro tenía un montón de cosas raras Como por ejemplo Si no me equivoco Ese mapa del que estoy hablando Tenía Zombies Pigman Tenía ¿Qué más? Tenía otros mobs ¿Cuál era? Ah no Tenía creo que Si no me equivoco Tenía parkour invisible Ese fue el que más me costó trabajo Tenía que pasar por unos bloques que eran invisibles Y no estoy encontrando el cofre Porque estoy seguro que debe de haber un cofre Porque si no ¿Dónde guardan la herramienta? Así que vamos a intentar escarbar por el centro Y pues espero que no se les haga tedioso Si no pues adelantenle un poquito al video Y si no pues quédense conmigo La verdad se les agradece bastante Ok Vamos a ver por aquí No tengo nada No, no, no encuentro nada Por favor ¿Qué les pasa? Ok Espero no me hayan troleado Y estoy aquí Aquí está el cofre Sí Sí seguro Ahí está Ok Vamos a continuar por acá Y dice Usa el pico para romper la obsidiana Ahorita que me pongo a pensar del pico y la obsidiana y todo eso No puede ser ¿En serio esto es un bug? Ay no puede ser No puedo picar nada Ay no puede ser ¿Con la mano? No les puedo pegar a los mobs En esta build 4 Con Con el Con la mano Y con el pico No puedo picar O sea ¿Qué paparrucho es eso? No puedo escarbar Con un ítem En la mano Eso es un bug Un bug Muy 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 grande Así que Hay que tener Precaución Precaución a la hora de jugar Bueno Creo que vamos a tener que esperar otra bug La bug 5 Que espero la saquen mañana Ahorita mismo estoy grabando este video Recién acabada De salir La bug 4 No sé cuándo lo voy a subir Pero Acaba de salir Está recién salida del horno Y pues tiene varios bugs Varios bugs Algo molestos Como por ejemplo El que acabamos de ver No puedo picar O sea ¿Qué onda? No puedo picar Y como podemos ver Pues tengo que picar con la mano Bueno Tengo que quitar obsidiana con la mano Fíjense lo tedioso que es Pero por el momento Vamos a leer Parece que lo has logrado Pero te falta Supongo que abajo hay otra letra Pero no me quiero mover Porque si no voy a perder Todo el progreso que tengo aquí Rompiendo la obsidiana Y vamos a continuar Por el otro letrero Prueba final Parkour Parkour en el cielo Oh rayos Y no lo he podido guardar Vaya No puede ser Qué complicado No lo voy a poder guardar Necesito un checkpoint Porque no quisiera Tener que volver a jugar Todo desde el principio Y pues espero no sea Ese el caso Si lo sé Es molesto Es pesado A mi también me está haciendo pesado Tener que romper a obsidiana Con la mano Pero pues El pico no funciona Me acabo de dar cuenta Que en esta build No funciona Y pues Empecé a grabar el video Y pues Ya lo voy a terminar Entonces no sé Qué problema puede haber Ah aquí está Falta una prueba Ok Prueba final Parkour En el cielo Oh checkpoint Genial Me acabo Si checkpoint Oh y es de noche Qué más puedo pedir Genial Y pues no me ha pedido Que levante la dificultad Así que creo que Lo voy a jugar todo en pacífico Lo cual me parece genial Y a la vez sencillo Ok Vamos a ver Si puedo hacer el parkour No hay otro letrero Que diga Oye Ceres Activa la dificultad No seas nude Actívala Y vamos a intentar Hacer el parkour Que no se ve tan complicado Está O ahí no puede ser Toso No La verdad es que No soy nada bueno En el parkour Así que vamos a Intentar Hacer esto Con calma Porque si no Me la voy a pasar aquí Una hora De menos de video Así que vamos a hacerlo Con calma Con calma Es que me emociono Y lo quiero hacer Todo completo Así que Bien disculpas Pero Pero no puedo No puedo evitarlo Así que Uff Me detendré Cuando crea que pueda Así que Ahí está genial Ay no puede ser Cama Quisiera dormir Ahí en la cama Ok Hubiese sido genial Que Que la verdad de noche Me duermo allí Después me despierto Me voy para allá Y después así Y así sucesivamente Creo que esa Eso sería lo más conveniente Pero no Debe de hacer parkour En camas Ahí está Genial Que complicado Podría correr y saltar Pero si me paso Pierdo Como por ejemplo allí Ahí está Que bueno que no me pase Vean que complicado es esto Aquí creo que si tendría que dormir Pero gracias a esta nueva build Pues puedo saltar Y llegar hasta allá Y ya está genial Pues casi 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 Fue hecha Para esta versión Este mapa Así que va a estar épico Y vean todo lo que hace falta No puede ser Si muero aquí Ya morí Así que vamos a intentar Hacerlo con calma Ya está genial Ok Aquí un salto sencillo No No es Va a ser necesario Más bien Y vamos a intentar Ir lento aquí Y hacer un salto Chiquito Ok No quiero hacerlo todo Con prisas Porque llevo avanzado mucho Sin hacer checkpoint Vaya que me voy a hacer Un pro aquí Después de este mapa Y después de este video Así que vamos a Ay no puede ser eso Si es complicadísimo Si No sé ustedes Pero yo no Yo no pienso llegar hasta allá Está muy lejos la verdad Oh rayos Bueno No sé ustedes pero Si puedo Me voy a poner a escarbar Todo eso de tierra Y voy a poner a hacer Un checkpoint aquí Porque es bastante complicado La verdad No quiero llegar hasta allá ¿Es demasiado lejos? Si Es que es demasiado lejos Si lo vi Y no me morí Pero vean Todo este parkour Se ve súper complicadísimo Vaya Pero lo quiero hacer Así que vamos a hacer Voy a hacer un pequeño corte Y voy a hacer unas escaleras De tierra Que lleguen hasta esta parte Hasta esta 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 nada más Porque lo veo Y es muy complicado Se ve Se ve súper complicadísimo Tendría que llegar aquí Y saltar aquí Aquí Bueno Al menos quiero llegar a esa Así que voy a hacer un pequeño corte Y pues Nos vemos en unos segundos Así que voy a hacer unas súper escalerísimas de tierra Así que nos vemos En unos segundos Hasta luego Bye Ah aquí está No me puedo caer Yo estoy volando Rayos No puede ser Estoy volando Ok Pues ya hice el corte Miren Hice Escarbé todo allí Puse todo esto de escaleras Para poder subir aquí Y poder ponerme en la parte de hasta acá Lo que sí no sé Es que si muero Creo que ya Ya morí O sea ya fui Porque si muero Voy a tener que aparecer hasta allá atrás Y no quiero hacer otra vez más cortes Así que vamos a continuar por aquí Y ok Todo Todo genial Y otro Por aquí Ok Es lo más complicado que he visto Hasta ahorita Es el parkour más complicado Que me han enviado Es que soy muy noob En esto de parkour Ok Vamos a hacer otro Por acá Vamos a ver Que hay en el cofre Espero poderlo abrir desde aquí Que dice Toma la arena Y Y lo que te sirva Ok Pero todo me va a servir Todo 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 Me va a servir Pero no sé Te tendría que ir para el palito de acá O para dónde Rayos Bueno Voy a intentar saltar al palito de aquí Uy 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 Pensé que caería Uy No puede ser Ahora el de allá Uy Uy Rayos 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 Vamos ¿Por qué no puedo abrir el palito? Eh Eh Pero ¿Qué necesito? ¿Por qué no podría? Uy Ya está Genial Ahora sí Ay 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 Comida Pues comida De sobra Voy a tener la arena Esto 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 Y esto Y creo que ahora sí me podría equipar Así que me voy a poner todo ¿Y qué necesito? O sea ¿Cómo voy a hacer el parkour? Eh Eh No entiendo nadita No veo bloques No sé cómo podría hacerle para subir Porque tendría que llegar allá arriba Pero tendría que cortar aquí Y después brincar allá Y después así Y así Y así Y sucesivamente Supongo O tendría que ir de este blanquito en blanquito A ver Esperen Déjenme ver si puedo agacharme aquí Y Y no le entiendo a este parkour No Sinceramente no le entiendo Me quedé encerrado aquí A ver Eh Tendría que cortarle aquí Y saltar al de acá A ver Lo voy a intentar Voy a quitar este de aquí Ay No Que no puedo Que tiene que ser con la mano Ok Y me voy a subir a este Y después voy a saltar a ese Después a ese de allá Y al de allá Bueno parece fácil Pero no creo que lo sea Así que vamos a intentar subir Ok Y vamos a intentar llegar al de acá Y creo que tendría que llegar prácticamente al de hasta allá Así que voy a ir a hacer Un salto Uh Doble Y allá el checkpoint Genial 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 Ok 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 Y debí haberme traído más cosas Para poder guardarlo Y no perder nada Así que Bueno Espero que todo lo esté haciendo bien Porque si no pues Ya me imagino Ah No No era por arriba Eran estas escaleras Ya entiendo Aquí Aquí si no estoy mal Hay unas escaleras Y después de aquí tendría que subir aquí Y después de aquí tendría que saltar hacia allá Uy Que complicadísimo está esto Uy 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 A ver Vamos Vamos a intentarlo Aquí Y después de aquí Uy No puede ser Solo hacía falta que Bueno Vamos a Voy a subir por aquí O no 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 Saben que voy a hacer otro corte Pero ahora para poder subir aquí Les agradecería bastante que cuando me manden parkour Como de este tipo Me pusiesen escaleras Solo para ser un poco más sencillo en el video Porque a fin de cuentas ya hice checkpoint allí Y al hacer checkpoint pues tendría que aparecer allí Así que Pues lo más conveniente sería subir hasta allá arriba Pero pues voy a hacer otro pequeño corte En lo que subo aquí arribita Allí está el checkpoint Tendría que morir prácticamente Pero pues no es necesario morir Simplemente con subir allí pues ya es más que suficiente Porque hice checkpoint Así que nos vemos en unos segundos Otra vez Ok pues ya hice unas escaleras súper enormes Aquí están las escaleritas Y ahora solo haría falta brincar hasta allá Hasta allá y así sucesivamente Espero no seguirme ahorita Como lo hice hace un segundo Bueno déjenme intentar comer Lo tengo en pacífico No me había dado cuenta Pero así venían las reglas Así que mi vida se regenera muchísimo más rápido Así que eso me parece muy 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 genial Porque no muero más rápido No muero tan rápido Y puedo hacer parkour Con toda la calma del mundo Es difícil este parkour Nunca lo había hecho Esta Ay no puede ser Que complicadísimo Ok déjenme intentarlo otra vez Miren incluso allí quedó Ah sí Quité toda la escalera que había puesto allí Y la puse ahora del lado de acá Así que No hay gran misterio Simplemente lo hago porque aquí hice checkpoint Pero no lo voy a poner más adelantado Como por ejemplo Como por allí Yo no lo voy a poner hasta que llegue hasta allá Así que Vamos a intentar pasar este parkour Uff Genial Ah no puede ser me caigo Lo bueno que está en modo pacífico Me regenero más rápido la vida Y puedo correr y correr y correr Y no gastar comida Ok vamos a irnos para acá Y pues que complicado está haciendo esto Otro intento A ver Aquí Uy No 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 Me emocioné Aquí aquí Ok genial Y ahora tendría que saltar para allá arriba Uff Ok Y después de allí para allá Uff Ok 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 Sí ya se hago sonidos extraños Pero es eso O no hacer nada Así que voy a intentar saltar ahora para allá Ahí está Genial Y ahora para allá Así que Espero no sea tan complicado Uff Ya está genial Uff Que Ay no puede ser No salté No rayos Se me olvidó saltar Ah no puede ser ¿Cómo es posible eso? Que se te olvide saltar Pues sí Hay gente que salta Pero no A mí se me olvida saltar Ok Es que yo el parkour lo hago así normal O sea no salto Yo quiero volar A ver Vamos a hacer el intento una vez más Ok Ya le agarré el asunto Ahora solo tendría que llegar para acá Y después de aquí subirme para acá Y después de aquí Saltar para allá Ya está Genial Y ahora para allá Ok 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 Y aquí Ok Y ahora sí No se me olvidó saltar Genial Pues como pueden ver Pues ahora sí Ya es un poco más sencillo Yo sé que Que hice esas cosas súper extrañas De escalera y eso Pero hice checkpoint O sea que Me parece algo justo Algo de igualdad Ok vamos a poner aquí Y no te vayas sin mí Vamos a ver hacia dónde nos lleva esto Wow Genial Oh Qué padre A ver vamos a ver Y qué dice aquí Sí Si eres youtuber Salúdame Fer Villegas Hola Saludos Felicidades Has Has terminado el mapa Genial Espero que te haya gustado Mapa para Cerceplay Pues muchas gracias En serio Muchas gracias En serio Muchas muchas gracias Por mandar tu mapa Y pues lo vuelvo a repetir Mil disculpas Si tardo mucho en mostrar sus mapas Pero pues vean Cuántos subo a la semana Subo como 3 o 4 mapas a la semana Y Y vean O sea me mandan de menos 2 o 3 diarios Y eso se me complica bastante Mostrar diario un mapa Y pues realmente les quiero pedir disculpas por eso No es algo que yo no quiera mostrar Que diga Ay no no voy a mostrar tu mapa No no quiero No Sino que pues me cuesta trabajo Mostrar sus mapas Realmente me cuesta mucho mucho trabajo Y pues hago lo posible Para mostrar todos sus mapas Así que mil disculpas Y pues nos vemos en el siguiente gameplay Y pues espero me comprendan Déjenme ver qué dice allí Pon la llave aquí Ah la arena No me acordaba Oh genial Se ve padre Se ve Se vio muy bien En serio Muchas gracias Ah se vio Ay ¿Qué estoy haciendo? La verdad es que se vio padre Como se alumbró y todo eso Pues Bueno eso es todo por hoy Espero que les haya gustado este gameplay Hice cosas raras allí Lo sé Pero espero me comprendan Por qué lo hice Pues por ejemplo Ese video se hubiese hecho más largo De lo que ya es Y pues realmente mil disculpas No te puedo pegar ¿Eh? Con que te burlas de mí A ver A ver A ver A ver ¿Eh? Pues bueno Muchas gracias a todos Nos vemos en el siguiente gameplay Hasta luego Bye ¿Eh? Gracias por ver el video.